hola qué tal a todos y sean nuevamente bienvenidos a este canal en esta ocasión estaremos realizando una prueba de funcionamiento de este pc a ver si es capaz de correr el juego Little Nightmares como todos saben mi pc cuenta con un procesador Intel Core 2 Duo E8 1400 de dos núcleos dos hilos y una frecuencia de 3Ghz socket 775 placa base una ROG G31ms cuenta con 3Gb de ram DDR2 una tarjeta gráfica Nvidia GeForce 9500GT de 1Gb DDR2 y almacenamiento en disco duro mecánico con conexión e ides y como es aquí tenemos el juego instalado ejecutémoslo a ver si esta pc es capaz de correrlo y sorpresa como es nuestra pc no es capaz de correr el juego debido a que la tarjeta gráfica no tiene el nivel de DirectX 11 10.0 el cual es el necesario para arrancar el motor del juego bueno de repente cambiando la tarjeta gráfica por una más potente nos corre el juego pero en esta ocasión no será y bueno eso es todo y nos vemos en un próximo vídeo